Capítulo 80 El cielo Nuestra historia termina en el cielo, donde una robot se alejaba del único hogar que había conocido. Cuando Ross se sentó en la aeronave descompuesta y sola, surcando el cielo hacia un futuro misterioso, miró hacia atrás, hacia su milagroso pasado. Lector, te debe parecer imposible que nuestra robot haya cambiado tanto. Quizás los recos estaban en lo correcto. Tal vez Ross estaba defectuosa en verdad, y algún error en su programación había convertido por accidente en un robot salvaje. O tal vez fue diseñada para pensar, aprender y cambiar, simplemente para... Había hecho esas cosas mejor de lo que nadie hubiera podido imaginar. Como sea que fuera, Ross se sintió afortunada de haber vivido una vida tan increíble. Y cada momento había quedado registrado en el cerebro de su computadora. Incluso sus primeros recuerdos eran perfectamente claros. Todavía podía ver el sol brillar a través de la rasgadura en su caja. Todavía podía oír las olas romper contra la orilla. Todavía podía oler el agua salada y los pinos. ¿Alguna vez vería, olería y olería esas cosas de nuevo? ¿Volvería a escalar alguna vez una montaña, a construir una campaña o a jugar con un ganso? No solo un ganso, un hijo. Diamantino había sido hijo de Ross desde el momento en que recogió su huevo. Lo había salvado de una muerte segura. Y luego él había salvado a ella. Él era la razón por la que Ross había vivido tan bien durante tanto tiempo. Y si quería seguir viviendo, si quería volver a ser salvaje, tenía que estar con su familia y sus amigos en su isla. Entonces, mientras hurcaba el cielo, comenzó a elaborar un plan. Recibiría las reparaciones que necesitaba. Escaparía de su nueva vida. Encontraría el camino de regreso a casa. Gracias por haberme escuchado. Esta historia continuará.